¿Cómo se puede pasar la siguiente ronda? La verdad está aprovechando la oportunidad, creo que fue el mejor y eso pues como compañero me dio mucha alegría saber de que las cosas le están saliendo bien, ojalá pues como tío las cosas sigan de la misma manera y sobre todo en equipo en general pues que se puedan dar los resultados, que nos dé esa posibilidad y esa confianza a como equipo las cosas nos salgan mejor. Solamente le dije que aprovechar la oportunidad, que estos dos partidos eran lindos, que estos partidos son la verdad muy especial porque yo estuve en ese momento también, empecé así y la verdad creo que una Copa de Oro me dio la oportunidad para poder tener más participación en la mayor. Entonces gracias a él las cosas le están saliendo bien, motiva, ojalá Dios quiera pues al grupo también, así como está en el canal le salga al grupo, que al final lo importante es que como equipo podamos sacar esos resultados, que nos den la posibilidad de poder mejorar y poder seguir soñando con el objetivo que es llegar lo más largo posible.